El transporte de mercancías del futuro tiene acento sevillano gracias a este vehículo, una motocicleta única pensada para las ciudades, las Smart Cities. El reto del pasado fue llevar Internet a todas las casas. El reto del presente es llevar lo que compramos por Internet a nuestras casas. Se trata de Scubic, un vehículo eléctrico capaz de transportar hasta 700 kilos, ideado para hacer lo que se conoce como el transporte de mercancías de última milla. Scubic pretende ser amable con el ciudadano y ayudar al repartidor, y por tanto viene a cubrir un eslabón perdido entre las motocicletas y las pequeñas furgonetas. Además va equipado con un filtro que absorbe el CO2 y lo transforma en aire limpio. Estamos tratando de minimizar el coste energético a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de actividad de transporte dentro de las ciudades. Al ser un vehículo eléctrico, olvidarnos ya de contribuir en cualquier caso a la contaminación de las mismas. Diseñan e imprimen sus diseños en 3D, con programas que utiliza Airbus, un vehículo 4.0 con ventajas. Primero, ahorro de tiempo y segundo, ahorro de recursos. Principalmente es agilidad en el proceso de diseño, prueba y error. El invento ha recibido la máxima calificación de excelencia técnica por parte del Ministerio de Economía e Industria, un vehículo pionero en España que en 2018 empezará a rodar por las principales ciudades.